La situación judicial del jugador de Boca, Sebastián Villa, tiene distintos matices, distintas alternativas. Él está imputado, es decir, está acusado por el delito de abuso sexual, agravado con acceso carnal. Su abogado, el doctor Roberto Castillo, abogado de la denunciante, explicó que la doctora que atendió a la víctima, dice que no se acuerda de la consulta. El letrado apunta, el doctor Castillo, que no sabe si realmente no se acuerda o en definitiva si tiene miedo. Sin embargo, la profesional del Hospital Pena, sí asume que la firma que aparece en el documento de tratamiento de la víctima es suya. Vamos a establecer ahora nuestro contacto con el doctor Roberto Castillo, que es el abogado defensor de la víctima. Doctor, tenga usted buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, ¿cómo se entiende esto? Digo, la actitud de la médica, ¿no? Por un lado, ¿ella qué firma? Para poner en contexto, para que se entienda la situación. Ella es citada a prestar declaración testimonial la semana pasada. Cuando se la cita, ella lo que refiere es que no se encontraba en la ciudad. Producto de eso es que el Ministerio Público Fiscal, de alguna manera, le informa que podríamos hacer la declaración mediante Zoom o mediante videollamada. A lo cual refiere que tiene fiebre. La tuvimos que esperar unos días, hasta que se dio este martes efectivamente la declaración de ella, en la cual, por un lado, termina acreditando lo que refiere la víctima, porque ella dice que la firma inserta en el documento pertenecía a ella, reconoce la firma, lo que no se acuerda es si ella la atendió o si la atendió otra doctora. ¿Esto por qué? Porque ella trabaja con residentes, situación que se condice con lo mismo que declaró la víctima. Entonces, de alguna manera, ya vamos acreditando los extremos que se denunciaron. Ahora bien, se dieron dos situaciones que son particulares con esa declaración. La primera es que cuando la querella, o sea, quien les habla, iba a empezar a preguntar con Tomás Briganti, que está presentado también defendiendo a la víctima, representando a la víctima, lo cierto es que se le corta primero el audio, como si ahora se me cortaría el audio a mí, y después se me corta el video en la computadora. Intentaron localizarla y cuando vuelve a reanudar la comunicación, refiere que se quedó sin luz, lo cual me pareció extraño porque digo, si me quedo sin luz, estando conectado a una computadora, se me apara el módem. Entonces se me corta todo, se me corta el video y el audio. Una situación extraña, simplemente, ahora cuando es consultada la doctora, si alguien fuera de los abogados intervinientes en la causa, se habría contactado con ella, para cualquier finalidad, pero se habría contactado por esta declaración, por este motivo, lo que ella refiere es que sí, que hay un abogado que se contactó con ella, con la finalidad y a los efectos de brindarle una orientación, si se quiere, orientarla en... ¿Pero quién es el abogado, doctor? Doctor, ¿pero quién es el abogado? El abogado, ella brindó el nombre en el acta, me fijé, es un abogado que representa efectivamente a médicos, el punto es que acá ella no está en carácter de imputada, es un abogado que participó en la defensa de una doctora o una psiquiatra en la causa de Maradona, el punto es que me parece extraño porque un abogado no tiene que asesorar a alguien que no tiene un problema y al que lo tiene, lo tiene que asesorar una vez que tenga el problema, es decir, yo no puedo asesorar a una persona antes de cometer un hecho o que diga o deje de decir tal cosa para evitar una responsabilidad. Me parece extraño... Sí, pero esto también, pero eso es desgraciadamente. Yo digo, si por ahí me van a llamar, porque evidentemente yo participé en algo de eso, seguramente yo también le voy a pedir un consejo a un abogado. ¿A quién se lo voy a pedir? Sí, pero es distinto a la comunicación. Usted me puede llamar a mí porque yo soy su abogado de confianza, pero distinto es que yo, sin conocerlo, lo busque a usted por una causa pública para entablar una comunicación. ¿Se entiende? No sé, no sé. A lo mejor yo no tengo ninguna causa, nadie me acusa formalmente, pero yo como confío en usted, lo llamo. Mirá que me puede pasar tal cosa. Acá sería la inversa, acá, esa no buscó al abogado. Ah, al abogado... Al abogado la llamo a ella. Ajá, eso refiere la doctora. Al abogado la llamo a ella, que ella no conoce, no es su abogado de confianza. Ajá. Es un abogado que trabaja en un determinado lugar, que se contactó con ella, entonces es distinto. Distinto es que esa, lógicamente, cualquiera puede asesorarse con su abogado, más allá de que vaya a prestar o hacer cualquier trámite. Claro. Pero es distinto, teniendo en cuenta que ya se vieron circunstancias extrañas en esta declaración. Esto es extraño. ¿Usted cree que le amenazaron a la doctora? No, yo lo que sí trato de hacer, primero evitar, trato a diario de evitar la hipocresía, pero por otro lado no puedo manifestar y expresar nada que yo no pueda acreditar. Estoy haciendo ese trabajo justamente para presentarlo. Primero en la causa, sí, estoy relatando lo que sucedió. Cada cual o el que esté escuchando y mirando podrá sacar sus conclusiones o las interpretaciones que considere. Lo cierto es que es extraña toda esta situación, por eso estamos estudiando al día de la fecha el acta de la declaración de la doctora, porque serán contradicciones gruesas y contundentes, más allá de que colaboró para la denuncia de esta chica y que acreditó varias cosas que la chica denunció, lo cierto es que hay contradicciones que nos parecen groseras, con lo cual estamos analizando la posibilidad de solicitarle a la Fiscalía que instruya un procedimiento por falso testimonio. Está bien, doctor, pero además de esto, además del episodio de la doctora, la querella, ¿en qué insiste ante el juzgado? No, lo que insistimos nosotros es en principio la denuncia de la víctima, que denuncia un abuso sexual con acceso carnal, que duró seis horas, donde se la sometió a una pericia psiquiátrica y a un informe victimológico, realizado por psicólogos, los cuales todos terminan constatando el área psíquica que quedó en ella, todos manifiestan que le tiene un profundo temor a su agresor, y lo que hicimos es presentar un testigo que es presencial, un testigo que fue la que la socorrió ese día que se fue al cáncer a buscarla, y cuatro testigos que son las personas en las cuales ella confió y le fue reenviando documentación de la comunicación que tuvieron con ella posterior al hecho. De esta manera tenemos el caudal probatorio necesario, los elementos necesarios para llamarlo a Sebastián Villa, lo que es la declaración indagatoria, la declaración del deputado, donde va a tener la posibilidad él de dar su versión de los hechos y empezar a defenderse. ¿Cuándo? Yo estimo que va a ser la semana que viene. Ajá. Bueno, me voy a llamar en contacto con usted, doctor. Muchas gracias, doctor Castillo. Bueno, que tengas buenas tardes.